Bueno, mi vida antes de Chivitas era una oscuridad total, era un vacío impresionante, era una ignorancia extrema, era tristeza y cuando yo llegué a Chivitas encontré todo lo contrario, encontré gente joven que quería hacer las cosas bien, que quería seguir a Dios, gente normal, gente del común y encontré unas clases donde me enseñaban a vivir, a afrontar los problemas, adquirir virtudes, pero lo más importante era que yo veía que eran muy felices, muy felices, todos sonreían, el acogimiento, el amor que brotaba por los poros, yo encontré eso en Chivitas que era lo que necesitaba y por eso seguí asistiendo pues a las clases de formación y resulta que el tiempo fue pasando y fue pasando y en la medida en que con la ayuda de una asesoría, con la ayuda de un asesor espiritual o de una asesora espiritual empecé a poner en práctica las cosas que escuchaba en esas clases, las cosas que me decía mi asesora y me di cuenta que realmente podía ser como esas personas que había visto las primeras clases, entonces encontré felicidad, encontré el amor, encontré la verdad que es complicado de encontrar en el mundo y eso lo encontré en Chivitas, encontré que cada día me levanto más tranquila, que cada día me levanto con gozo en el corazón y no es de un solo día, ni de dos ni de tres, sino que es todos los días, todos los días es un gozo y es una paz impresionante, entonces Chivitas es una escuela de hacer santos, la graduación es cuando ya lleguemos al cielo y le rindamos esa evaluación final, ese final a Dios y lo pasemos y eso es la graduación, mientras tanto estamos aquí formándonos y estudiando y conociendo a Dios para amarlo, que es lo primero que nos pide, amarlo por encima de todo, entonces es una escuela de santidad, es un camino maravilloso, es una familia, aquí encontré gente valiosísima, entonces la invitación es que también conozcan a Chivitas y también sean felices y también sientan esa paz y esa tranquilidad todos los días y cada día aumente y cada día ser más felices y cada día progresar más, porque Chivitas también es progreso material, es progreso laboral, es progreso familiar, entonces esa es la invitación, que venga, pues yo los invito a ser felices en esta ciudad de Dios. Gracias. 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 Gracias.